Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Estamos protegiendo a la Caja Costarricense, el Seguro Social, a la promesa que nos hicimos, que costó bala en los años 40 a este país, y no vamos a descatimar esfuerzo, sangre, sudor o lágrimas para proteger a la Caja, pero no a la Caja como institución. ¿Qué se nos olvidó, ticos? Las instituciones no existen para sí mismas o para sus empleados. Las instituciones son entes de servicio. Las listas de espera son una vergüenza, que estamos trabajando duro. El hecho de que el SEM se vaya a tener que comer las reservas el año en que yo salgo del gobierno, sería mucho más fácil dejar. ¿Verdad, doña Marta? La vida suya y mía sería muy fácil. Manejamos el carrito alrededor de la cuadra y no vamos a ninguna parte. No, lo difícil es hacer lo que estamos haciendo y recibiendo los ataques por defender sus intereses, señora de Purral, sus intereses, hombre joven que está trabajando y que piensa que puede o no puede tener una pensión. La señora que está embarazada, la señora esta que tuvo que esperarse siete años porque le debía la caja con hemorragias, no, no coman cuento. En el Conavi nos ponemos las pilas por Costa Rica.